Si tú sientes que te pican la colita, en una de esas tienes lombrices No sé por qué me desperté hoy recordando esa canción Creo que era un comercial, ¿no? De televisión o de radio, no sé Pero era un comercial para... ¿Para las lombrices? ¿Qué sería? No sé Pero bueno, me desperté con eso en la cabeza ¿Cómo están? Buenos días, buenos días Ando buscando que desayunar muchachos, como todas las mañanas Está haciendo un frío, así que para que les cuento Hoy mi plan es, hoy no voy a ir al gimnasio Hoy cero que voy al gimnasio Ahorita me desayuno algo rapidín y me voy a poner a editar el vlog Que ustedes están viendo o ya vieron ¿Ayer martes? ¿Será? ¿El martes? El martes Mi peor es nada se fue al gimnasio Quería que me hicieran unos pancakes bien ricos Pero no me hizo, yo creo que me los voy a hacer yo mismo Déjenme ver si tengo masa para... Ah, sí tengo masa para pancakes ¡Pam! Miren esta, esta riquísima Vamos a hacernos esta Traigo una mascarilla para darle luminosidad a la cara Voy a hacerme esos... ¿Qué más? A ver, déjenme ver qué más se dice Pancakes, ¿qué llevan los pancakes? Llevan eso Le ponemos proteína al pancake Hay que ponerle proteína Proteína Ah, y lo más importante La leche Vamos a ver si tenemos leche Si no tenemos leche ya nos chingamos Y no vamos a hacer pancakes Así es, suficiente leche Vamos a ponerle leche de... Leche de almendrillas Uy, ya casi se termina Leche de almendras Acá tengo otro Y leche de almendras Que no se nos olvide traer leche hoy muchachos Apunten ahí Apunten en la lista de cosas que tenemos que comprar hoy Leche de almendras, por favor Y yo creo que eso es todo En lo que necesito para los pancakes Pen, 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 pen Bueno Entonces, déjenme, voy a lavar la cara Hola mi niña ¿Cómo está mi niña? ¿Le hace falta una bañada? Ajá Bien bañada Me voy a lavar la cara para estar listo y a cambiarme Porque cuando vengo a la cocina quiero estar vestido decentemente Hola mi reina Buenos días ¿Cómo está? Le hace falta que la bañen ¿Sabía usted? Una bañada buena le hace falta Porque ya ni los ojos se le ven a mi chiquita No se le ven los ojos a la nena Para nada No se le ven los ojos Estás a nivel internacional En la tele en Valentina Sí Está en la tele Valentina En la tele del YouTube A ver, a ver ¿Dónde están tus hermanos? Oye ¿Quién tiró los cojines ahí en el suelo? ¿Me haces el favor de recoger esos por favor? Ándale 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 ¿Quién viene por aquí? Hola Tito ¿Cómo estás Tito? ¿Cómo estás Tito? Ay mi Tito Y el Luigi Oye ¿Y esta basura de quién la tiró aquí? Dámelo para acá ¿En dónde está Luigi? Allá está Luigi Allá está Luigi Hola Luigi Ay Valentina ¿Cómo está mi Luigi? Es que esa muchacha Hola ¿Quién tiró los cojines allá abajo? Ay no Qué desmadre hacen aquí Muchachos Júntenlos Ándale 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 Hoy martes Aquí en Estados Unidos Es día nacional de los pancakes Y acá tengo el mío El que me preparé Seguí las instrucciones Que decía la harina Y solo me salió para un pancake Pero es más No necesito más Es más que suficiente ¿Quién quiere? Me lo voy a comer Porque se ve bien sabroso ¡Rica! Vamos al mall A ver que nos encontramos Tengo que ir hasta afuera A conseguir algo Ay Qué emoción Es como ir a Disneyland Para un niño Para mí es el modo ¡Hola! Ay que ha sido mucho frío Fui a A la tienda Sephora Compré unas cosas Que al rato les muestro Y de regreso Como había tráfico Para ir a casa Me quedé en un café En un Pete's Coffee No tomé nada Por si estaba con el pendiente Pero publiqué un vlog Contesté correos Y cosas de mi trabajo Como YouTuber Y ahorita ya fui a una tienda A comprar algo de comer ¿Saben? Un supermercado Que se llama Whole Foods Tal vez usted lo conoce Así se escribe Whole Foods Y ahí venden un montón De cosas naturales Y todo eso Y venden una comida Bien rica Que ellos están preparando Ahí como que al momento Pero está bien rica La preparan ahí Y me conseguí una ensaladita Con pollo Teriyaki Y una bebida Que es de Wild Poppy La Poppy Son unas La Poppy Son unas Unas florecitas amarillas Y supuestamente Esa bebida Es de eso También Me compré Mi postre Y el postre Son Mochis El Mochi Es como un helado Un dulce Creo que es japonés No el Mochi Si no Va a ser oriental Es japonés No, no sé Voy a comer No sé si irme A comer aquí en el auto Y Nos vemos al rato Ya llegamos a casa Por fin Oigan La cámara La veo borrosita O soy yo Déjenme A tratar de Limpiarle un poquito Esperense Guácala Que cochino Puse mis babas Parece que se mejoró Acabo de llegar Y Me encontré un paquetito Me encanta recibir paquetes Hoy fue un día de compras Muchachos Ahorita les compro Les comparto lo que compré Pero me llegó un paquetito Ay Miren lo que me compré Ay Espero paquete hoy Mañana Y pasado mañana Una brocha Para limpiarme la cara Ahorita se las muestro También fui a Sephora Pues les voy a mostrar Las compras de una vez Pasé a la tienda Mars No TJ Maxx A comprar unas cositas Que necesitaba Para organizar mis productos Y me compré Este tipo florero Por 2.99 De vidrio Para Ahorita les digo Para qué Para acomodar mis cosas Y dos de estos Plastiquitos Para acomodar Mascarillas Y desmadres Que tengo Me compré dos Y cada uno me costó 2.99 2 dólares y 99 centavos Y También me compré Este mueble ¿Lo ve usted? Mire Pam, 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 pam De madera Súper bien Y este me costó Vamos a ver cuánto nos costó Este me costó 69 dólares 60 70 dólares Y yo estaba como que Me lo llevo No me lo llevo Me lo llevo No me lo llevo Y me lo traje Y este lo quiero Porque ve usted Aquí tengo Una mesita improvisada Esto no es una mesa Realmente Es donde tengo Un montón de productos Que no me caben acá Y esto lo que es Esto es un banquito Lo puede ver Y este es un cuadro De fotografía Y lo puse ahí En el centro Y me sirvió Como de mesa Extendida Pero lo voy a reemplazar Esto Esto lo voy a poner aquí Para acomodar ciertos productos Y ahorita les muestro Cómo queda Porque la verdad Que esto que tengo aquí Ya no me cabe No me cabe Y todavía tengo ahí Un montón en los cajones Que tengo que Que tengo que limpiar Y En Sephora Me compré Les muestro Bueno Primero fui a Dior Dior A comprarme unos productos Para los labios Porque ya saben Que yo soy obsesionado Con los labios Ay la bolsita Está super cool Ni la quiero tirar Esas pinches tiendas Venden más bolsa Que producto Me compré Uno para los labios Vean uno Que yo uso Todo el tiempo Se llama Es este Lip Lip Glow Y esto lo que hace Cuando usted se lo pone Es un bálsamo de labios Pero Su color natural De los labios Lo hace ver más vivo Y aparte lo hidrata Ahorita me lo pongo Y Ellos acaban de salir Con uno igual Pero este es para Exfoliar los labios Fíjese Y este Déjeme lo abro Este Ay Supuestamente Ah Tiene como que Granitos Mire Y los exfolia Y a la vez Queda super listo Para que usted se ponga Cualquier otro protector solar O cualquier otro protector de labios O puedo utilizar este mismo Vamos a ver si sirve Yo lo probé en la tienda Me encantó Y ya se puede notar Super hidrataditos los labios O sea Se sienten hidratados Exfolia Muy suavecito No hay nada Así como que granitos Ni nada Y el color Cambio un poquito Lo puede ver Más Suavecito Los labios Más hidratados Y ya después Si usted desea Eh Puede seguir Con este otro Que este ya lo he usado Por mucho tiempo O sea si lo encuentro Este si lo he usado Ya por Muchísimo tiempo Y esto Esa Se ve como color rosa Pero una vez que se lo pone En los labios Trae su color natural De los labios Hacia usted Quien se me subió Acá atrás La niña cochina Ay No No Valentina Ay No 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 Deja 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 Mire Y los labios Quedan como que Besables Bonitos Me gusta Me gusta O sea no tiene que ponerse Los dos juntos Pero yo ya estaba ahí Y dije Pues dame los dos Ya igual estoy aquí A mi me encantan Me fascinan estos Luego Si quieren que les sigan mostrando Lo que me compre En Sheforita Ay Los recibo Los recibo No me gustan No me gusta ver los recibos Primero me compre Una pasta de dientes A mi me encanta Esta pasta de dientes Y aquí donde vivo No es muy común Agarrar Conseguirla Ya sea por internet Nada más Y la tenia en Shefor Así que me la compre La chiquitita Porque me encanta esta Luego Me conseguí Este limpiador Oh my Lo mal que compre Estas cosas Oh my Que barbaridad Que barbaridad Esto lo que es Esto ya lo había probado Me llegó uno chiquitito De muestra Y me encantó Esto es de la marca Tarte Y lo que es Es un limpiador Pero a la vez Es un exfoliante Y a la vez Es una mascarilla De carbón De carbón Si Mire Fíjese Es como un desodorante Esto usted lo abre Le da vueltas Y se lo pone Por su carita Y lo puede utilizar Como un limpiador Regular O lo puede utilizar Como mascarilla Algunos 15 a 20 minutos A la semana O lo puede utilizar Como exfoliante Como usted quiera A mi me encanta Fíjese Así se ve Muy bueno Este lo encuentra En Sephora Y en Sephora Y luego en Whole Foods A la tienda Que fui a comer Me compré esta cremita Que ya les hablé hace rato La del doctor Hauschka Alemana No se enfoca La fregadera A ver No se enfoca Perdón Esa Esa cremita Ahorita no la ponemos Y en Sephora También me compré Espéreme Ay caray Pues me compré Me compré Estas brochitas ¿Saben? Para Para ponerles A las maquinitas Clarisonic Pues ya nos hacían falta Porque vean La del peor es nada Ya estaba Como que en las últimas De dar asco Y luego también la mía Fíjese Estaba en las últimas De dar asco Esta la reemplaz Como cada 3 meses Así que hoy le toca Reemplazar Estas brochitas Feas Hay que reemplazarlas Porque si no Muy mal Muy mal Y se tiran a la basura Tal como vienen Les ponemos las nuevas Estas Yo siempre compro El paquete de dos Porque las uso Para mí Y el peor es nada Y yo le pongo Las de piel sensible Porque son más Que suficiente Las del piel sensible Y ahí está Se las puse Ya están nuevecita Pero Fíjese Le voy a contar Una cosa De estas De estas cosas Y luego estas Pues ya Al reciclaje Le contaba De que yo Esta Esta fue la primer Clarisonic Que yo tuve Y tuve Sirve Sirve Hasta cierto punto Esta la compré Hace como 8 años Yo creo 8 o 9 años Unos 8 años Cuando empezaron a salir No Yo creo que hace unos No sé Algunos 8 años Más o menos Esta que está aquí Es la primerita Nada Y yo se la pasé Al peor es nada Porque luego yo compré Esta hace como 3 años Y esta está buenísima En color negro Me encanta Pero esta Ya se tiene que cargar Todas las noches Porque si no No aguanta la carga Y bueno Es un lío Así de que esta Ya valió madre Ya no sirve Y me compré Otra Para mí Esta se la voy a dar Al peor es nada Y esta es la mía Esta es una de las nuevas Que tienen Y se llama Smart Profile Esta sirve Para la piel Para la cara Y también para el cuerpo Y para los talones Con diferentes brochas Yo ya tenía tiempo Que la quería Pero no la había comprado Porque es carísima Esta por sí solo Ni me lo va a creer Cuesta 300 dólares Y dije Ni madres O sea Yo no voy a pagar 300 dólares Es un chingo de dinero Y si lo es O sea No No estaba yo dispuesto A pagar 300 dólares Esta que es la versión Básica Cuesta 99 dólares Esta que está aquí Esta que ya Se descontinuó Es la versión Aria Esta es la mía Dos No es la Aria Esta debe costar Algunos 200 dólares Y esta que es la Más chingona Son 300 dólares Es carísimo Ahora Yo si le recomiendo Señora Niño Joven Que limpie su cara Con una brochita De esta No le digo que compre Esta ni esta otra Que tengo Pero compre la más básica Que es esta La mía La de 99 dólares Créamelo Que va a notar Una diferencia En su piel Totalmente Si usted tiene acné Esto le va a ayudar Si su piel es sensible Le va a ayudar Es maravilloso Tener una mía Claresonic Y la básica Hace el trabajo No se tiene que poner Más elegante Ni más lujoso Esta solo tiene Una velocidad Esta tiene Tres Dos o tres velocidades Y esta que compre Tiene cuatro velocidades Vean usted como viene Vean De esta manera Estas de aquí Limpian seis veces mejor Que usted con la mano Y esta limpia Once veces mejor Pero le digo No se tiene que poner Elegantioso con esta Consiga la más básica La de 99 dólares Le va a hacer el trabajo Y le duran un montón Le digo Esta ya la compre Hace como ocho años Y ya Esta en las últimas O sea Esta en las últimas Ya fíjese Esta toda desgastadita Ya O sea Valió madre No aguanta la carga Pero Todavía sigue funcional Ahí le voy a seguir guardando Para limpiarme las manos Los piecitos Y todo eso Pues eso es todo muchachos Voy a ponerme A organizar mi baño Y ahorita Los Los vuelvo a ver Ok Andele pues Baby Hoy si quieres hablar conmigo ¿Ah? ¿Después lo que me haces? Ay es que en la mañana Luis no salió Estuvo bien intensa En la mañana Con Luis Es una niña llorona Dramática Saben de esas señoras Esposas tóxicas Dramáticas Que casi se cortan las venas Para que su marido Les haga caso Ese es el mío Casi se sienten un pepino Perdón No se sienten un pepino Casi se cortan las venas Con un pepino No 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 A mi no me comparen Con esas mujeres Fajas ticas No Fíjense En la mañana En la mañana Dile lo que pasó En la mañana Luis se despertó Y se fue A hacer su yoga Muy relajado Entonces Como él siempre se tarda horas Ustedes miraron Yo me puse a preparar Mis pancakes Les mostré como lo hago Me hice Me hice un pancake Dos pancakes Uno o dos No recuerdo No O sea No Y luego Cuando llueve la mitad de uno Llega Luis Y yo ya había lavado Todo y todo Y llega ¿Y qué dijiste Cuando llegaste? No recuerdo Órale cabrón No, no, no Dije sí Entonces ¿Cómo dijiste? Dijo algo Pero la idea fue de que ¿Eh? No se hable de esa manera Entonces Ay, no me hablas De esa manera Dije algo diferente ¿Qué dijiste? No recuerdo Dijo una palabra en inglés Que no Sana No me acuerdo ¿Qué dijo? Dijo una palabra fea Pero El encabronamiento Fue de que no le hice pancakes Me llamó egoísta Me llamó que solo pienso en mí Me llamó que no lo quiero Me dijo que Que nada Y luego trajo cuatro aguacatitos Y me dice Y yo no sé Que empecé a sacar de la bolsa Y me dice Ni los toques Estos son para mí Que así nos llevamos ya Yo quiero mis aguacates Y le dije Mi amor Te puedo hacer un hacke No quiero tus chingaderas Pero fue un dramonón O sea No crean que Así no Fue drama Drama Y como tres horas después Me mandó un mensaje Lo siento mi amor Pero hoy Te lo voy a decir ¿Cómo sigue la canción? Ella me dijo Que me quería Que lo sentía Que estaba bien enojado Y le dije Te enojaste Porque no te hice pancakes Sí Eso me enjabonó mucho Me enchiló Es como una niña llorona Una mujer tóxica Así una esposa de esas Ay que se atoran aquí del cuello Porque yo cuando hago cosas Hasta ahora con los dos Baby Yo también Pero hoy no más Dice para mí Como tú comes muy saludable Dije Hoy no va a querer pancakes Y te apresuraste Como que estabas Apresurando a tragarte No Yo me apresuré Porque yo me iba a la calle Dije Seguramente Me como mi pancake Y Luis no iba a llegar Te encontré en fragante Así como Tipo chiquirrina Para que vean el escándalo Que hace Ay no No, no, no Lo que uno tiene que vivir Todos los días Por un marido Así Hostigoso No, no soy hostigoso O sea Ese fue el principio De que Juan, eres un dramático De que yo siempre Cocino para los dos Pues yo no Con chingaderas Dije El mío No, que Tendría yo tanta necesidad De pancakes Bueno es que nada Al principio Anda bien enfermo De la tos Tiene tos de perro La vino Están haciendo mucha agua Ay pues así las cosas Muchachos Yo me voy a dormir Ay me siento cansado El día de hoy Y no sé ni de qué Pero nos vemos mañana ¿Sale? Ok Bye